de la mano de la Deutsche Welle vamos a conocer a un despacho de arquitectos que está marcando tendencia con su propuesta sustentable. ¿Será que la nueva estrella de los escenarios será un androide? A lo mejor sí, José Antonio Hernández, qué gusto estar contigo. Qué gusto, Laura Barrera, poder compartir este espacio. Pues sí, la verdad es un placer estar en esta hora cultural de la televisión mexicana. Tenemos muchas cosas que compartir con nuestro público. Muchas cosas y empezamos con una gran noticia. Sí, es una excelente noticia. El Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa y Canal 22 unen esfuerzos y enriquecen su programación. Vamos a ver. Con el objetivo de unir esfuerzos, recursos y capacidades, Canal 22 y el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, ILSE, firmaron un convenio de colaboración que compromete a ambas dependencias a cooperar en la asistencia técnica, realización y difusión de obras audiovisuales de carácter educativo y cultural. La idea es trabajar en conjunto e impulsar nuevas vías de cooperación en beneficio de las audiencias. En presencia de los representantes de ambas instituciones, se recordó que el Canal Cultural de México difunde las mejores expresiones artísticas y culturales del país y del mundo, basado en el fomento de valores como la inclusión, la pluralidad y la visión crítica. Por su parte, ILSE es un organismo internacional integrado por 13 estados miembros con sede en México que desarrolla proyectos de comunicación educativa de vanguardia. La alianza permitirá a las instancias facilitar el apoyo y asistencia con la finalidad de desarrollar producciones y coproducciones, implementar intercambios de obras audiovisuales, brindar apoyo recíproco para promover la formación y actualización de los recursos humanos de cada medio, así como recuperar la visión compartida de Latinoamérica, elementos con los que se busca responder a los retos que plantean los distintos escenarios de comunicación del mundo actual. Noticias 22, Karen Rivera. Y con una ceremonia recuerdan el legado de David Huerta. Esta es la información desde el Coloso de Mármol. Más que una despedida o un homenaje, los amigos, familiares y lectores de David Huerta resaltaron su calidad humana. El Palacio de Bellas Artes fue el lugar para recordar a Davo, como le decían de cariño. La obra de Huerta nos ayuda a vivir, o mejor, a aprender a vivir en la soledad de nuestras mentes, huérfanas de su compañía física. David ha hecho de la poesía un sitio original, una parcela de luz en donde habita su ser en el ser y su escritura, porque en los poemas de David Huerta se habla del mundo y su acontecer íntimos, pero también del lenguaje. Sus poemas son poemas que pasan y traspasan la concepción de un yo que establece un vínculo intenso con la vida y el pensamiento. En sus poemas el ensayo es la clave, la narrativa, el camino y la poesía, el drama en donde surge el conflicto. Sentada entre el público, Verónica Murguía, compañera de David Huerta, fue escuchando cómo recordaban su poesía, pero sobre todo su afán por difundir la literatura, su gusto por el rock, sus comidas en el desaparecido restaurante La Veiga y su entrega incondicional como amigo. Nunca, ni en mis más oscuras pesadillas, imaginé que iba a estar algún día en una situación como esta, recordar a David después de su muerte. Su muerte no alcanza a cobrar existencia para mí. Eso pasa cuando el amor o la admiración o la prolongada compañía o las tres cosas lo impiden. Por último, la poeta Coral Baracho recordó con la voz entrecortada cómo Davo vivió con ella y su esposo en Maryland. Fue testigo del nacimiento de su hija Lorena y que años más tarde sería él quien oficiaría la boda literaria en las oficinas de Editorial ERA. Decir que David Huerta incidió de una manera única y deslumbrante en la poesía de nuestra lengua es decir poco. La poesía de David Huerta no es solo una forma nueva de expresión que abreva en las mejores fuentes de la tradición literaria española y universal, a las que les da un giro personalísimo. David, mi queridísimo Davo, además de un poeta extraordinario y una persona maravillosa, fue para mí un hermano y un amigo único y entrañable a lo largo de casi toda mi vida. Noticias 22, Alberto Aranda. Un cementerio del México virreinal, está interesante esto, yacía en el bosque de Chapultepec, José Antonio. Pues veamos lo que se sabe hasta el momento. El magno proyecto del bosque de Chapultepec a cargo de las Secretarías de Cultura Federal y Capitalina no solo ha servido para dar un nuevo rostro al pulmón principal de la Ciudad de México. Durante los procesos de restauración y acondicionamiento, se han recuperado diferentes vestigios que nos cuentan un poco más sobre nuestra historia. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, en voz de la Coordinadora del Salvamento Arqueológico María Lourdes López Camacho, reveló que recientemente en la zona denominada Estacionamiento Ecológico, se encontraron restos óseos humanos en un pozo de sondeo que se realizó en días pasados durante el seguimiento a las obras. De acuerdo con el informe, los especialistas del INE extendieron la excavación en ese lugar y en un plazo de aproximadamente tres semanas, se recuperaron osamentas de al menos 21 individuos, en su mayoría adultos femeninos y masculinos, incluidos un par de infantes. Los individuos, continuó el comunicado, fueron colocados de forma extendida con los brazos cruzados sobre el pecho o en la región pélvica, y en una orientación de oeste a este, lo que podría revelar que se trata de un entierro vinculado con la creencia de la resurrección en la fe cristiana. Posiblemente este cementerio, dadas sus características, corresponde a la edad temprana del virreinato, podría ser una excavación europea o del pueblo mexica. La investigación preliminar de los rasgos epigenéticos de los cadáveres indica que hay dos poblaciones al interior de la tumba. Algunas de las piezas dentales encontradas permiten identificar en el lugar a individuos amerindios. Noticias 22, Rodrigo Péredo. Y del 11 al 19 de marzo, regresa la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán. Justamente, Alberto Aranda, del otro lado del estudio, tiene los detalles de esta edición. Gracias, Laura, Toño. Pues efectivamente, vamos a darles todos los pormenores. Bueno, no todos, porque el programa es muy amplio de la FILEI de este año. Y para eso tenemos dos grandes invitados. Gracias por haberse trasladado hasta la Ciudad de México con todas sus vicisitudes. Maestra, la maestra María Teresa Mezquita, directora general de la FILEI. Y Carlos Alberto Estrada, el rector de la Universidad Autónoma de Yucatán. Muchísimas gracias. A ver, ¿quién quiere empezar la palabra? Porque son más de 650 actividades y está difícil ver qué vamos a hacer. Pero, ¿cómo regresan precisamente a esta presencialidad? Muchas gracias, Alberto. Pues muchísimas gracias por la oportunidad de dar a conocer este gran evento que tenemos en Yucatán y que es organizado por la Universidad Autónoma de Yucatán. Y bueno, pues tenemos ahí nueve días. Vamos a estar del 11 al 19 de marzo en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Bueno, esperamos más de 22 mil asistentes, más de 200 mil asistentes, 22 mil por día durante todos estos días de la feria. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos porque vamos a regresar al modelo que teníamos antes de la pandemia. Pero combinado con cierta actividad virtual en línea, transmisiones en vivo. Así que bueno, vamos a aprovechar toda la experiencia que ganamos en los dos años previos cuando fue en línea y en modalidad híbrida. Llegaron a públicos inimaginables y van a empezar con un premio. El reconocimiento a Carmen Boyosa, uno de los tantos reconocimientos que van a hacer. Exactamente, sí, ese es uno de los grandes lujos de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán. Y muchas gracias Alberto por este espacio en el programa. Es el premio Excelencia en las Letras que lleva el nombre de José Emilio Pacheco y que en esta ocasión nos da muchísimo gusto que se le va a entregar a la gran Carmen Boyosa. Una escritora mexicana que como todos sabemos, además de una gran diversidad de géneros literarios, es interdisciplinar, trabaja con artes visuales, con medios de comunicaciones, es extraordinario. Y tenemos otro premio que también es muy importante, el premio de periodismo cultural. A Virginia Bautista. Que se le entrega a Virginia Bautista, que ustedes conocen muy bien. Y además una característica que me da muchísimo gusto que sea reconocido así, porque nos lo han comentado, que es uno de los pocos que hay en el país que reconoce el diarismo, el periodismo de a pie, de lo esforzado que es el trabajo del reportero que está todos los días cubriendo la noticia, que es el caso de Virginia. Pues van a tener muchísimas actividades. Señor rector, la parte académica también es muy importante. Tienen actividades con UCI mexicanistas que siempre han estado ahí y tienen una parte muy importante con la cultura maya. Sí, es correcto. Tenemos un congreso como cada año con UCI mexicanistas, la doctora Sara Pot y todo su grupo. La verdad es que siempre nos han apoyado muchísimo y es parte de la FILEI. Ese congreso, además hay otras actividades académicas que estamos organizando con diferentes temas. Y bueno, el tema también de la cultura maya, que es un sello ya de FILEI, y que nos sentimos muy orgullosos de nuestra herencia, de nuestras tradiciones, nuestra cultura. Y obviamente habrá actividades de literatura y de otras temáticas, obviamente porque nos interesa mucho fomentar este tema y que no se pierda la lengua maya. Maestra, el programa ya estará pronto en línea, pero ¿qué más destacaría a ustedes? Porque ya se nos acaba el tiempo. Sí, el 20, que estén muy atentos a nuestras redes sociales, voy a hacer el anuncio www.filei.org. Ahí estará disponible nuestro programa de actividades con estas 650 actividades, en las cuales tendremos como eje la lectura, que ese es el símbolo de lo que identifica a la FILEI, es una feria internacional de la lectura, y tendrán un programa en el que habrá artes visuales, música, teatro, talleres dedicados para los niños, actividades para personas mayores, arte inclusivo para la discapacidad, y también la gran oferta bibliográfica, la gran oferta de libros con las principales sellos editoriales, presencia de universidades que van a estar con nosotros. Así es que, bueno, y sobre todo también muy importante el apoyo del gobierno del estado, con varias de sus instituciones y del ayuntamiento de Mérida, sin los cuales, hay que decirlo, no es posible realizar esta feria. Pues ahí está la invitación para la FILEI de este año. Muchísimas gracias por haberse trasladado hasta acá. Buen regreso a Mérida, y los que no puedan ir a Mérida, pues que sigan todas las actividades a través de las redes de la FILEI. Bueno, pues les esperamos, ¿verdad?, en Mérida. Muchas gracias por el espacio. No, al contrario. Muchas gracias. Laura, Toño. Alberto, e invitados, muchísimas gracias. Estaremos al pendiente de cada una de estas actividades. Y antes de la pausa, Toño, tenemos un mensaje. Les vamos a recordar que a todo nuestro público que todavía se requiere ayuda para los damnificados por el terremoto en Turquía. Es muy importante que, antes de donar, revisen la lista de necesidades urgentes que publica la propia embajada en su cuenta de Twitter que estamos viendo ahí en este momento. Así es, Laura, por el momento, el único centro de acopio se encuentra en Monte Blanco, en la calle de Monte Blanco, 1245, Lomas de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Ahí se reciben donaciones de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos viendo tiendas de campaña, cobertores, sacos de dormir, sillas, cama, calentadores, tapetes. Así es. Y bueno, pues también ahí dice regaderas portátiles. En fin, algunos elementos porque ya tienen de otras cosas. Nos decían que ya tienen suficiente ropa, por ejemplo. Sí, ya tienen. Y también lo que están pidiendo son voluntarios para que acudan a esta sede para empacar, para clasificar, para toda esta cuestión de logística que está siendo un poco complicada. Sí, es complicado. Pero bueno, pues ojalá que puedan ir, acudir con alguno de estos elementos. Hay que estar muy al pendiente de estas redes sociales y llevar lo que se requiere en este momento. Así es, Laura. Y pues con esta información nos vamos al corte. No se vaya. Regresamos. ¡Gracias! Nene es valioso porque me identifica y nos une. Y líbranos del mal. ¿Cómo fue que lograste entrar a esta novela? Me gustan mucho los personajes extranjeros, los personajes que no terminan de encajar su mundo. Generalmente cuando quieres un juego, sé cómo empieza y cómo termina. Háblanos de esa biblioteca. Aquellas bibliotecas del Antiguo Egipto, de Mesopotamia, eran bibliotecas asociadas a colecciones reales. Grandes personalidades platican con Silvia Lemus en los nuevos capítulos de Tratos y Retratos. Miércoles, 22 horas. MX Nuestro Cine. La cinematografía mexicana de todos los tiempos. Por el triunfo de nuestra causa. La causa es lo que importa. ¡Ajunte! ¡Socorro! Sintenízalo a través de TV Abierta, 22.2, Megacarro, Sky, Ditch, Easy, Total Play. ¡Claro! Como que eso es música. Por MX Nuestro Cine. Con una propuesta gastronómica y estudios en torno a Sor Juana, la universidad que abandera el nombre de la llamada de Simamusa, presenta su programa de actividades. Vamos a conocerlo. La Universidad del Claustro de Sor Juana presentó su amplio programa de actividades que realizará a lo largo de este 2023. Una de ellas es la entrega de la presea Sor Juana, que este año será para el político e ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano por su defensa en la democracia y en el Estado de Derecho. Escuchamos las palabras de la rectora de esta institución. Pensamos que valía la pena hacerle un reconocimiento al ingeniero Cárdenas en virtud justamente de toda una vida dedicada a fortalecer la democracia. Si la presea se entrega a aquellas personas que han hecho una diferencia, aquellas personas que cumplen el mandato de la hospitalidad. Creo que en un momento como este vale la pena reconocer la importancia justamente de la participación, la importancia del diálogo, la importancia del fortalecimiento de las normas, del Estado de Derecho. En sus 18 ediciones, la presea Sor Juana ha reconocido la labor de personalidades en el ámbito cultural, humanista, creativo y de defensa de derechos humanos, entre los que se encuentran hombres como Elena Poniatowska y Carlos Monsiváis. Además del anuncio del ganador de la medalla, que será entregada el próximo 27 de abril, la dependencia informó sobre su regreso como patrocinadora del Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz, convocado por la FIL Guadalajara. Finalmente se trata de promover la escritura de mujeres y de honrar de esa forma a Sor Juana. A estos proyectos se suma el enriquecimiento de la Biblioteca de la Universidad con el acervo de la librería Madero y con sus muebles emblemáticos, gracias a un convenio realizado con la familia de Enrique Fuentes Castilla, quien fuera su director. Estos ejemplares estarán disponibles para su consulta gratuita. También se integra la primera edición del diplomado Sor Juana y Cultura Virreinal y la creación de la Cátedra México, propuesta interuniversitaria de gastronomía realizada en colaboración con la Universidad de Nápoles en Italia. Actividades que buscan promover lo complejo del saber y retomar a la escucha como un poderoso instrumento. No podemos reducir la realidad al mandato de una sola versión. La rectora también anunció que el 28 de febrero se dará a conocer el fallo del Premio de Novela Histórica Claustro de Sor Juana Grijalvo. Noticias 22, Karen Rivera. Una mujer pionera de las libertades y la democracia. Los invitamos a descubrir una figura injustamente desdibujada de nuestra historia. Oscar Cortés tiene los detalles. En el castillo de Chapultepec se presentó Sara, Amor y Revolución, un largometraje dirigido por Dora Guzmán que narra la vida de Sara Pérez, una política activista e ideóloga mexicana que perteneció al Grupo de Mujeres Revolucionarias. Sara Pérez Romero es una mujer a la que le debemos la restauración de la democracia en nuestro país, junto con otras muchas mujeres y hombres. Ella nació y creció en San Juan del Río, en Querétaro. Logró estudiar en San Francisco, California, en donde descubrió los pensamientos liberales y a su regreso conoció a Francisco I. Madero. Y se enamoraron y se casaron y descubrieron que tenían ideas políticas similares. Y fueron durante los años que estuvieron juntos aliados políticamente. El objetivo de esta obra, filmada en Querétaro, la Ciudad de México y el Fuerte de San Juan de Ulua, en Veracruz, es promover la importancia de su lucha en el inicio de la democracia en el país. La libertad lleva responsabilidades. Entonces ella entendía esas responsabilidades y ese compromiso. Ni siquiera era nada más con ella misma o con su marido, con la patria y con el prójimo. Gracias a mujeres como Sara, habemos mujeres como nosotras que disfrutamos de educación y que nos ha sido más fácil el camino de lograr nuestros ideales. Esta obra comenzará su participación en varios festivales nacionales e internacionales y se espera que para el próximo año se estrene en la Cineteca Nacional. Noticias 22, Oscar Cortés. ¿Cómo, con qué y para qué juegan los niños? El artista de origen belga, residente en México, Francis Salis, presenta su nueva propuesta artística en torno a estos temas. Lo que ha hecho Francis Salis a lo largo de los años al grabar Niños Jugando va más allá del registro. Actualmente podemos ver estos 27 videos en el MUAC. Es un archivo, los archivos tienen esta peculiaridad de que la acumulación se convierte en sentido. Por un lado, el hecho de que se genere esta especie de patio de kinder descomunal con el ruido de todos los niños hace entrar a uno a una comunidad virtual, que es la comunidad de una cultura subterránea silenciosa que atraviesa países. Entonces, algunos juegos en realidad son interpretaciones de la historia, son modos de abordar el desastre, son modos de plantear cómo sobrevivir lo que los adultos han impuesto en términos de guerra, violencia y crisis. Niños jugando fútbol pero sin balón, matatena con piedras o sobre una montaña de desechos de una minera son los momentos registrados por Francis Salis y su equipo en diferentes partes del mundo. El registro de muchos de los juegos que están en esta expedición fue variante, espontáneo. O sea, en el sentido de que fueron como funciona en general, es que me invitan en algún lugar del mundo a proponer un proyecto, etc. Y el primer paso muchas veces es registrar un juego de niños. Está como la dimensión del juego que me manera de los niños de enfrentar la realidad que encuentran. O sea, de su manera es muy sencilla como lo mencionó en la entrada de la expo. Los adultos hablan para procesar sus emociones, sus traumas, los niños juegan. Estos niños son el reflejo de la sociedad, los conflictos por los que pasa la humanidad, pero sobre todo, la diferencia que hay entre los que viven en ciudades aparentemente en paz y los que están en condiciones vulnerables. Los juegos de niños es quizás el primer momento de separación de géneros entre niños y niñas. Es como la primera señal de que la de una separación impuesta por el mundo adulto, obviamente, no por los mismos niños. Francis Alice, Juegos de Niños en 1999-2022, después de presentarse aquí en el MAC, viajará a la ciudad de Zapopan. Reporto para ustedes, Alberto Aranda. Música, danza, exposiciones y mucha, mucha poesía durante las jornadas dedicadas al autor de Práctica de Vuelo. Por cuarta ocasión se llevan a cabo las Jornadas Pellicerianas Encuentro de Poesía 2023 y cuya historia se remonta a más de 20 años. Inicia en este 16 de febrero, fecha en la que se conmemora el fallecimiento del poeta Carlos Pellicer Cámara. El programa contará con conferencias, exposiciones, talleres, presentaciones de libros, exposiciones y mesas de lectura. Van a ser en este año tres días de actividades que incluyen, por supuesto, el rasgo distintivo de este festival, que son las mesas de lectura poética. Son diez mesas de lectura en donde intervienen poetas de toda Iberoamérica. Ha sido el impulso a las nuevas voces. Esto es darles la oportunidad a jóvenes de poder tener esta proyección en espacios donde antes no era tan común que lo pudieran hacer. De hecho, en cada mesa de lectura va a haber un poeta de menos de 30 años que va a estar compartiendo su poesía al lado de gente con trayectoria. Con el apoyo de la Embajada de Italia en México se presenta la exposición Tina Modotti, la génesis de una mirada moderna compuesta por 60 fotografías. El programa también incluye música y danza. Inicia las donadas pincelianas con el concierto titulado Cuerdas, Percusión y Aliento de la Orquesta Filarmónica de Tabasco compuesta por más de 50 jóvenes y también en la clausura es el ballet de la compañía de danza judía a la Club de Aten. Vamos a tener una exposición de plástica con el artista mexicano Miguel Ángel El Güero Ramos que se titula Memorias del Pasado como una apología al libro. 12 poetas de República Dominicana Honduras, Colombia, España, Ecuador, Rumanía, Perú y Cuba participan en este encuentro que también contará con la presencia de 28 poetas mexicanos y 15 tabasqueños. Además, se entregará la distinción literaria Poeta de América Carlos Pellicier Cámara. La distinción literaria de este año que es una distinción que damos a poetas prominentes de toda Iberoamérica es para Luis García Montero quien es el director del Instituto Cervantes y que bueno, ya es una voz prominente de manera internacional con su poesía, con su lírica y que bueno, muchos de nosotros ya hemos escuchado ya que Joaquín Sarina o Jean Manuel Serrat han musicalizado sus poemas. Las actividades tendrán lugar en recintos de Villahermosa, Tabasco, como el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer, el Teatro del Estado Esperanza Iris, y la Biblioteca Pública José María Pino Suárez. El programa completo y horarios de las actividades están disponibles en la página de la Secretaría de Cultura de Tabasco. Noticias 22, Víctor Gaspar. Nunca solo es un título a la vez poético e intrigante. Vamos a descubrir qué va de esta muestra de obra reciente del artista estadounidense Alma Allen. El escultor Alma Allen se ha caracterizado por realizar piezas de gran formato, solo que ahora, para la muestra Nunca Solo, a partir de la colección prehispánica y del edificio creado por Diego Rivera y Juan O'Gorman. Alma trabaja generalmente roca, bueno, piedras, en inglés, ayer estábamos haciendo la traducción del texto y, pues, obviamente roca no es lo correcto para un escultor, son piedras, o sea, como esculpe piedra, no esculpe rocas. Y poco a poco me di cuenta que no es, en realidad, tan un artista material, sino espiritual, que es lo que a mí me encanta porque el Anahuacalí yo nunca lo he visto como un museo, lo veo como un templo. Colocadas en distintos puntos del museo, las esculturas dialogan con el edificio y la colección. En ocasiones, el metal de las piezas deslumbra y evoca figuras zoomorfas. Pero hizo 25 piezas para el Anahuacalí. Lleva, yo creo que más de un año produciendo estas piezas y eso es lo bonito de esta exposición, se llama Nunca Solo y ya te contaré un poco de qué va la exposición, pero Alma está inspirado en los guerreros de Colima. Nunca Solo se presenta en el Museo Anahuacalí hasta el mes de mayo. Noticias 22, Alberto Aranda. ¿La inteligencia artificial reemplazará mi trabajo? Esta pregunta llega hoy por la noche a Mesa de Debate 22. Para responderla, Kimberly Armengol recibirá al director editorial de VX Marketing, Eduardo Navarrete. No se lo pierdan a las 9 de la noche. Terminando Noticias 22, una pausa y regresamos. No se va. El concreto es una de las tecnologías más usadas en el mundo para la construcción, por ello la importancia de asegurarse que tenga las características correctas para estructuras seguras. Empezamos a pensar cómo es que se podía adaptar un sensor que pudiera medir la cantidad de agua, cuánto tiempo le faltaba para endurecerse, para fraguar, medir la temperatura o inclusive diferentes cosas y fue de ahí que nació la idea de Sintiendo el Concreto. Tres estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil en la UNAM fueron reconocidos por el Centro de Innovación y Desarrollo de Cemex por su proyecto sobre concreto. Esta tecnología tiene muchísimo potencial para servir como un posible sensor universal para otro tipo de aplicaciones. En este caso aplicamos el uso de bacteria electrogénica para medir la actividad dentro del concreto. La energía sale de la degradación de las bacterias. Ahí es cuando la energía sale y con esa energía es con la que obtenemos que funcione el sensor y que el sensor nos dé todos los datos. Actualmente no se tiene una cifra exacta de la pérdida en la industria del concreto por falta de diagnóstico de calidad previo a la construcción. Una vez que el concreto ya está en sitio y si no cumplió las características tiene que ser demolido y tiene que ser desechado. La ventaja de estos biosensores es que se agregan a las ollas y empiezan a medir y empiezan a predecir las posibles propiedades del concreto. Primero hay que encontrar las bacterias adecuadas para el trabajo y superado la etapa de desarrollo sigue la etapa de prueba. Es decir ir con las empresas meter nuestros biosensores en sus ollas de concreto y empezar a recabar información. Inclusive las mismas bacterias están siendo usadas para purificar agua para hacer procesos que ayudan a la humanidad pero realmente no hay algo hoy en día enfocado a la construcción a la ingeniería civil ni al concreto. Este innovador proyecto ganador del primer lugar de Innovatón 2022 será un esfuerzo multidisciplinario. No es un proyecto que solo tenga que ver con ingeniería civil o solo tenga que ver con biología, química, etc. Será conformar un equipo de personas capacitadas para desarrollar este proyecto de la manera correcta. La idea es poder seguir trabajando día con día trabajar en conjunto con CEMEX y con el Instituto de Ingeniería para poder desarrollarlo y llevarlo a cabo lo más pronto posible. El ahorro energético y la presencia de espacios verdes en el entorno urbano son algunas de las principales condiciones para diseñar y construir en la actualidad. El joven estudio checo de arquitectos Civic y Christoph es un ejemplo de ello. Se han forjado un prestigio en lo que se refiere a la actualización de edificios ya existentes de forma sostenible. Valentina Torrado de nuestro canal aliado Deutsche Welle en Berlín nos tiene más información. Te escuchamos. Adelante, Valentina. Muchos saludos desde Berlín. El estudio de arquitectura y diseño urbano Hivik y Christoph fundado en la República Checa se ha hecho un nombre en la escena de la arquitectura contemporánea europea. Ya cuentan con tres estudios en Praga, Berno y Bratislava. Su consigna es que la arquitectura contemporánea debe transformar y adaptar las estructuras existentes y no demoler y construir otras nuevas. La historia y las características medioambientales que acompañan el entorno de un lugar es determinante para empezar a diseñar. En sus proyectos que ya suman más de 400 apuestan por darle una nueva vida que le dan edificios olvidados en el tiempo. Una de sus obras más representativas ha sido la transformación de una antigua sala de exposición de coches en una casa de mobiliario. El edificio original, sencillo y austero se convirtió en una obra única y audaz compuesta por más de 900 asientos negros. Otro ejemplo es la bodega llamada La Jofa que está integrada en la pintoresca campaña de Moravia del Sur rodeada de viñedos o la estación central de autobuses de Berno un proyecto de iniciativa propia. El nuevo diseño aborda la necesidad de replantear un espacio público en decadencia para convertirlo en una entidad funcional adaptada a la evolución de las necesidades sociales. Entre sus proyectos más recientes e importantes en desarrollo figura la torre Ostrava de 56 pisos que será la más alta de República Checa. Es un rascacielos que es la puerta de entrada al centro de Ostrava una ciudad postindustrial casi abandonada y desconectada del centro de la ciudad. La torre satisfacerá nuevas necesidades sociales sirviendo como hotel unidades residenciales oficinas y otros servicios. De esta manera el proyecto pretende reconectar y activar el lugar público con su entorno devolviéndole así la vitalidad. Gracias por su atención y me despido hasta la próxima semana con un gran saludo desde Berlín Valentina Torrado de DW. El libro que reúne la sabiduría maya y una técnica dancística de la posguerra en Japón se entremezclan este fin de semana en el Centro Cultural Universitario. La coreógrafa y bailarina Tapatía Sandra Soto deslumbra al público japonés con una representación de Ukukska Corazón del Cielo durante el Festival Internacional de Danza Buto de Kioto. Esta es una pieza dancística realizada en colaboración con el músico Santiago Maisterra e inspirada en las narraciones míticas del Popol Vuh. La intención de sus creadores es de alguna manera revivir el mundo ancestral para conectarlo con los tiempos que vivimos. Sandra Soto vivió durante cuatro años en la ciudad de Tokio y su estancia en el país nipón le permitió descubrir la danza buto con uno de sus principales exponentes Kazoo Ono. Corazón del Cielo nace gracias al proyecto que tiene Sandra como creadora escénica con trayectoria en danza contemporánea Buto 2022-2025 del sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales de la Secretaría de Cultura. Después de su visita al país del sol naciente Soto presentará la versión completa de la pieza en el salón de danza del Centro Cultural Universitario de la UNAM en la Ciudad de México. La cita es el viernes 17 y sábado 18 de febrero a las 19 horas. El domingo 19 se podrá ver en el mismo lugar a las 6 de la tarde. Noticias 22 Rodrigo Peredo. Formado de manera autodidacta y gran explorador de la forma, el color y la tridimensionalidad, Federico Silva sigue vigente por medio de su legado. En el marco de la muestra Federico Silva lucha y fraternidad que presenta el Palacio de Bellas Artes el crítico de arte Luis Ignacio Sainz ofreció la conferencia Memoria y Música en Federico Silva en donde ha destacado el profundo calado y contribución de este mexicano. Buena parte de su obra que es cinética que tiene que ver con el movimiento ese movimiento genera sonido parte de ese sonido es simplemente sonoridad y a veces si es digamos una suerte de pauta musical y eso lo hace desde los 60's y su obra en ese sentido es extraordinariamente suculenta y seductora porque no es este cinetismo virtual sino que efectivamente acontecen los movimientos físicos. Federico Silva fue asistente de David Alfaro Siqueiro y trabó amistad con figuras como Diego Rivera Leopoldo Méndez Pablo Higgins y José Revueltas con estudios en veterinaria antropología y derecho su formación en artes fue autodidacta. Las ondas sonoras campean toda la geografía compositiva de Federico Silva evidentemente estamos hablando de música electroacústica y música concreta que en parte son eufonías sonidos urbanos e incluso cacofonías y esto bueno es muy singular ningún otro artista de la época en Latinoamérica hace este tipo de ejercicios. Fundador del Foro de Música Nueva junto con Manuel Enríquez Alicia Orreta Federico Ibarra y otros artistas la labor creativa de Federico Silva está atravesada por múltiples disciplinas lo que le confiere una particular singularidad existe entonces una herencia que resuena en sus contemporáneos o en generaciones posteriores Luis Ignacio Sainz responde difícilmente o sea Silva era a pesar que era un hombre muy generoso integraba a todo mundo en sus iniciativas digamos si hay como una brecha generacional con los más jóvenes creadores que no tienen una formación a nivel oficio seria a lo mejor tienen mucho que decir en términos de expresión pero no tienen el conocimiento de Silva en materia de los materiales en materia de las implicaciones cosmogónicas de esos mismos materiales y de los procesos finalmente la muestra Federico Silva lucha y fraternidad ha ampliado su periodo de exhibición hasta el próximo abril 16 el talento y la sensual belleza de la diva Raquel Welch alcanza la inmortalidad se va otra figura de la época dorada de Hollywood el cine estadounidense vivía una de sus etapas más fértiles en la década de los 60 se apostó por una modernización en la forma de hacer películas a nivel técnico y narrativo como contrapeso a la nueva ola del cine francés de los 50 y la imparable industria del cine italiano surgida en la posguerra el nuevo Hollywood no solo fue la cuna de grandes directores como Brian De Palma Martin Scorsese o Francis Ford Coppola en aquel entonces también llegarían algunas de las estrellas que marcaron la historia del séptimo arte una de ellas fue Joe Raquel Tejada mejor conocida por su nombre artístico Raquel Welch actriz oriunda de Chicago, Illinois con más de 50 años de trayectoria en la industria protagonista de A Swinging Summer y el remake de Un Millón de Años Antes de Cristo de Don Chaffey su talento llamó la atención de inmediato y como era costumbre en la época se le encasilló con la etiqueta de sex symbol en 1974 ganó el globo de oro a la mejor actriz de comedia o musical por su papel como Constance de Bonacieux en los tres mosqueteros de Richard Lester Welch llegó también a la pantalla chica con series como el western el virginiano y la hechizada este miércoles 15 de febrero medios estadounidenses informaron que la actriz de viaje fantástico falleció a los 82 años de edad de acuerdo con declaraciones de la familia murió por la mañana y como consecuencia de una enfermedad de la que no se quisieron revelar los detalles Descanse en paz Joe Raquel Tejada Noticias 22 Rodrigo Peredo El duelo La nostalgia y la luz están presentes en un año y tres meses poemario de Luis García Montero En septiembre de 2020 cuando a la escritora madrileña Almudena Grandes le fue diagnosticado cáncer su pareja por casi tres décadas el poeta Luis García Montero comenzó a escribir los primeros versos de Un Año y Tres Meses un poemario que vería la luz tras el deceso de la escritora sucedido en noviembre de 2021 para evocar los últimos instantes de su vida juntos Es una carta de amor a los mejores años de mi vida una reivindicación de la memoria y del amor como necesidad de cuidar o de ser cuidado En los 25 poemas que conforman el libro Luis García Montero reconstruye con delicadeza y honestidad el sinuoso camino para enfrentar la enfermedad La escritura de este poemario presentado anoche por el autor Granadino en el Centro Cultural de España en México provino en sus propias palabras de una urgente necesidad de respuestas esas que muchas veces ha encontrado por medio de la poesía La poesía ha sido mi vocación desde la adolescencia desde que la descubrí siendo apenas un muchacho y es en la poesía donde yo me pregunto qué me está pasando qué le pasa al mundo qué respuestas le puedo dar a lo que me pasa y cómo puedo encontrarle sentido a la vida el autor celebró la afortunada coincidencia de presentar su libro en México un 14 de febrero pues si bien la enfermedad la convalescencia la muerte y el duelo son elementos ineludibles del retrato íntimo que nos ofrece un año y tres meses es ante todo un libro emanado del más puro amor uno que es capaz de trascender la muerte mi historia de amor con almudena encuentra consuelo en la pérdida cuando forma parte de la vida de la gente y de los sentimientos de la gente el poemario un año y tres meses ha sido publicado en México por Tusquets Editores para Noticias 22 César H. Meléndez Pues es momento de hacer una pausa Al regresar Lady Gaga es tendencia Como audiencia tienes derechos debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos es muy importante que sepas que la televisora debe respetar los horarios anunciados en su programación tener acceso a la misma calidad y niveles de audio y video para más información consulta la página de defensoría punto canal veintidós punto org punto MX MX Nuestro Cine la cinematografía mexicana de todos los tiempos por el triunfo de nuestra causa la causa es lo que importa sintonizalo a través de TV abierta 22.2 Megacart Sky Ditch Easy Total Play Claro como que eso es música por MX Nuestro Cine Muchos he hablado en los últimos días del chat GPT la revolución de la inteligencia artificial esto será capaz de dejarnos sin trabajo cómo va a impactar el día a día y si estamos o no frente a una nueva era todos estos temas los vamos a ver hoy a las 9 por debate 22 hoy 21 horas hoy recordamos y rendimos homenaje precisamente al fundador del canal cultural de México José María Pérez Gáez José María Pérez Gáez nació en la ciudad de México el 15 de febrero de 1944 fue narrador traductor académico diplomático y periodista estudió la licenciatura en ciencias y técnicas de la comunicación en la universidad iberoamericana en Alemania obtuvo una maestría en sociología y un doctorado en filosofía germanística en la universidad libre de Berlín fue agregado cultural en la embajada de México en Bonn consejero cultural en las embajadas de Austria y Francia así como embajador en Portugal colaboró con medios impresos como Nexos Plural Intermedios La Jornada Uno más Uno y La Cultura en México entre sus libros más importantes figuran El imperio perdido La difícil costumbre de estar lejos y Tu nombre en silencio fue traductor de Thomas Mann Franz Kafka Robert Musil Germán Brock Jürgen Habermas y Elías Canetti entre otros Recibió la cruz al mérito por Alemania en 1992 la medalla Goethe en 1995 la cruz austríaca de honor de las ciencias y las artes en 1996 caballero de las artes y las letras por el gobierno francés en 1997 fue fundador y primer director de Canal 22 con la intención de llevar la cultura a todos tuvimos cuatro diferentes posibilidades de salir teníamos cuatro versiones en estas cuatro versiones teníamos cuatro diferentes programas para iniciar iniciamos con Gabriel García Márquez porque era garbanzo de Alibra cuando a mí Silvia Lemus me dijo que Gabriel García Márquez estaba dispuesto a darnos la entrevista desde Cartagena frente a la casa en donde sale la novela que sale en la novela del amor en los tiempos el color no tuve ninguna duda abrimos con un escritor colombiano premio Nobel mexicano como es Gabriel García Márquez y para mí eso fue el sello que le dio al Canal 22 la calidad y la altura que yo deseaba reconocía que la pantalla chica era un medio efímero por ello el gran reto de la televisión cultural era quedar un poco más en la memoria de los espectadores que los productos de la televisión comercial la lucha era en favor de la memoria y en contra del olvido Noticias 22 Digital siempre presente siempre aquí en el equipo de Canal 22 José María Pérez Gay y con una perspectiva en otros temas renovada y autocrítica el Museo Caluz se acerca a su propia colección porque en las colecciones de los museos hay poca obra hecha por mujeres y cuál es el papel de la mujer en la historia del arte fueron algunas de las reflexiones que dieron origen a la exposición regenerando narrativas e imaginarios esa invitación que nos hace esta exposición es la necesidad de repensar la historia del arte de reequilibrar esas inequidades que ha asimilado y también a nosotros mismos de pensar por qué ha sucedido ese fenómeno la exposición cuestiona por qué muchos museos en el mundo tienen entre el 5 y el 7% de obra femenina además por qué la publicación la historia del arte de Gumbridge es una de las publicaciones más consultadas y vendidas en el mundo por qué hace una revisión de más de mil años de arte pero nunca menciona una mujer nos daremos cuenta que el que domina y sobre todo el patriarcado ha escrito esa historia del arte que hemos heredado esta exposición en realidad es un diálogo intergeneracional que permite ver artistas del siglo XVIII hasta el siglo XXI en un diálogo en donde ellos están trastornando las relaciones convencionales rompiendo el canon de belleza que les ha sido impuesto y también en cierto sentido reclamando la autoridad de lo que es el tejido en las prácticas del género femenino es una muestra que permite analizar cómo las mujeres desde la prehistoria han participado en la creatividad artística cuando hablamos de género no estamos hablando nada más de la distinción del fenómeno humano sino de nosotros mismos qué somos en relación al otro este diálogo permanecerá hasta el 30 de abril en el museo caluz con imágenes de Oscar López y Juan Manuel Arcos informó Oscar Cortés si los robots ocupan cada vez más puestos de trabajo en todas las áreas ¿por qué no pensar que la próxima estrella de cine televisión o teatro sea un androide? ¿te acuerdas que te comenté que había hecho casting para una peli gringa? ¿cuánto tiempo falta para que un actor sea reemplazado en escena por un robot? ¿de qué inteligencia dispone un histrion humano que lo haga diferente de una entidad con inteligencia artificial? Estas preguntas son exploradas en el montaje Inteligencia Actoral escrito y dirigido por Flavio González Mello Pensando en cuál sería el límite de esto digamos lo llevamos al mundo del teatro y de la actuación que parecería ser algo que forzosamente requeriría de humanos arriba del escenario entonces en esta obra de ciencia ficción vemos la historia de un actor que tiene que abandonar un montaje muy cerca del estreno donde él es Hamlet y deja en su lugar a un robot que es idéntico a él por fuera pero por dentro tiene solamente cables e inteligencia artificial definido por su autor como un homenaje a los actores y una pieza de ciencia ficción que aborda el tema con humor y sarcasmo Flavio González Mello considera que el desplazamiento de los humanos en áreas como el teatro es relativamente inminente sin embargo considera que el sesgo de originalidad que un humano imprime a la creación artística es exclusivo otra de las preguntas que inteligencia actoral plantea es que tan capaces realmente somos de darnos cuenta que tenemos enfrente a un ser humano o a una entidad de inteligencia artificial la famosa prueba de Turing plantea algo así y nosotros lo llevamos al escenario creo yo que muy probablemente cuando se desarrolle un poco más la tecnología va a ser muy difícil saber frente a quien estás en la vida y desde luego en el escenario pese a la amenaza del algoritmo tecnológico el dramaturgo considera que las conductas humanas ya estén determinadas por estereotipos y cánones sociales ¿qué tan determinados estamos los seres humanos también por algo muy parecido a algoritmos o conductas estereotipadas que en realidad nos hacen muy familiares a lo que sería el comportamiento de un robot se supone que la inteligencia artificial imita a los humanos pero también es cierto que a veces nuestras conductas empiezan a ser moldeadas a imagen y semejanza de lo que la inteligencia artificial nos sugiere inteligencia actoral se presenta en el teatro helénico jueves y viernes a las 8 sábados a las 7 y domingos a las 6 hasta el 19 de marzo noticias 22 Víctor Gaspar bueno pues una sola imagen de Lady Gaga desborda las redes sociales en pleno San Valentín esta es tendencia hoy continúan las buenas noticias para los fanáticos de DC Comics tan solo en esta primera mitad de febrero sus personajes han inundado las redes sociales gracias a los anuncios de las producciones que se avecinan en el universo cinematográfico ayer en el marco del día de San Valentín el cineasta Todd Phillips reveló en su cuenta de Instagram la primera imagen de Lady Gaga en su papel como Harley Quinn para el segundo episodio de Joker una película que desde su anuncio en 2022 despertó polémica entre el público pues para este proyecto no se incluyó a Margot Robbie quien ha interpretado en tres películas a la villana de Gotham hasta ahora no se sabe mucho sobre el argumento de la película pero algo que también inquietó al público fue que este largometraje apostará por el suspenso el drama y el musical si bien esto nunca se ha visto antes en el cine que se inspira de la novela gráfica y aunque podría representar un riesgo total muchos confían en las decisiones que han tomado como guionistas Todd Phillips y Scott Silver para retratar la vida de Arthur Fleck personaje con el que Joaquin Phoenix obtuvo el Oscar a Mejor Actor en 2020 Noticias 22 Rodrigo Peredo Bueno pues nos vamos tenemos musiquita para despedirnos Toño y vamos a hacerlo conmemorando a un gran exponente de la música de Arnácula Hace 97